Te confieso llenando un día guisándote Toda mi vida ya buscándote No sé qué hacer Te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío vas a meter a hablar Soy algo tímido como verás Esta vez te veré, te lo diré Nunca me estoy tomando por nada No 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 me estoy tomando por nada Es la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar esta noche contigo, bueno que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar, yo te doy todo lo que quieras No sabes lo que te dejas, cuando tú me vayas con la que me vas conmigo No te voy a ponerse así De manera provocativa, con el coquí, con la que tú me la vienes, de que te pima Si te dejas, de que te dejas, de que te dejas, de que te dejas Y se los van a remerciar con el corazón, con el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo No se los levanta, de que te dejas, de que te dejas, de que te dejas Ya sabes que soy yo, quien te hagan lobo Yo soy tu conmigo, tu la pasará mejor Ya sabes que estoy yo, ya se van en el mundo Quiero bailar contigo hasta la vuelta en la canción Si tú eres para mí, yo también soy para ti Por pasar la noche contigo a lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Cuando la noche ha corrido, yo aprecio por una celda Sabes que me gustas, sabes que me encantas Baila el lento, que es a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Vamos a esta noche, una noche infinita No digas que ya, no somos igual Que no te agradezco, no estamos con ella Ya pésame el lento, pa' que no es el tiempo Me gustas de ser yo, tu me tienes como todo, con enamorado Ven, a ver que tú te vas más demasiado Me quedo de más noche, vengo bailando Féate, 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 Féate No puedo pensar que despido, yo ya sé, no puedo, yo no puedo, yo no puedo, contigo, no me da, me quiero, mi caso, no me da, me lo pego, me dedico, no me enamorado, me enamorado de ti. Y ahora vamos a desplazgo a la prensa de mi, por lo que quedó claro que me deciden que me necesitar, me voy a darles a ti, voy a darles a tu corazón, no me doy, voy a darles a tu corazón, no me doy, voy a darles a tu corazón.